No sé por qué lo diga, porque estábamos diciendo que estábamos aquí en el departamento y todo existía, además, que sea la de las entrevistas, en el sentido, o sea, la de todo este... ...la diferencia de la pena... ...de que nos sorprende la diferencia... ...la diferencia entre todos... ...la diferencia entre todos los museumos y la concealidad, entre todas las personas y los razonísimos, entonces es un tema que está sorprendente, de más rápido que el presidente de la Universidad de Madrid. ... Gracias.